Hola, estamos aquí preparando un kit de bioseguridad que será entregado a los centros de salud. Esto es como respuesta de la amenaza generada por el COVID-19. Dicho kit contiene 50 mascarillas, NK95, 50 mascarillas quirúrgicas, una caja con 100 pares de guantes, 5 batas quirúrgicas, 5 cobertores de pelo, una bolsa para vacilar, 5 caretas protectoras, un galón de sanitizante y acompañando al galón de sanitizante, también un litro con el correspondiente spray. Este sanitizante lo que permite es matar hervidos, ya que es su componente, ¿verdad? Con alcohol, a base está hecho de alcohol, glicerina, agua oxigenada y agua. Dicha receta es la que la OMS recomienda. Entonces vamos a proceder a armar el kit. En una bolsa plástica, colocamos las 50 mascarillas, NK95, colocamos la caja de guantes, colocamos el paquete de basura, las 5 batas quirúrgicas, proseguimos con las 50 mascarillas quirúrgicas, los 5 borros para el cabello, y las 5 caretas protectoras. Es así como el Comando de Respuesta de Emisiones del Agua está apoyando a cada centro de salud y acompañando al kit la bolsa plástica y también el galón y el sanitizante. El galón de sanitizante y el nitro por aparte. Luego, lo rotulamos, ya que peter nos está apoyando un poquito más recibe.